...que faltan un montón acá, que seguimos pensando que hay familias que se deberían acercar porque nadie es mejor que ellos para ayudarse uno a otros. Yo lo he escuchado que Gennaro hace una crisis a tantas cosas y eso le puede servir a ese padre cómo solucionarlo, que son ellos los que tienen que luchar y nosotros como Dirección de Discapacidad y como Gobierno es acompañarlo en todas sus decisiones y esperamos que este 28 esté el cielo por el lado de barriletes azules como en todo el país y realmente es la primera vez que tiene un alcance tal nacional algo que tiene que ver con una condición y los padres en ponderado tomando esta bandera. La verdad que yo estoy feliz.